Muy buenos días, estamos acá en la IPE, junto al stand de Silvatim. Estamos con Chao Batista Lanzini. Exacto, de Brasil. Yo trabajo como consultor para Silvatim desde 2012 y atendemos todos los clientes de Brasil y Latinoamérica que trabajan con los productos naturales de la empresa. ¿Cuál es la fortaleza de Silvatim? Actualmente para la industria avícola, que es nuestro foco actualmente, tenemos como el principal producto el Nutri-P, que es un blend de taninos que ha sido trabajado durante muchos años y conseguimos hoy una fórmula con esta mezcla que permite un muy buen control de los desafíos entéricos de las aves y con eso tenemos una serie de efectos positivos con relación no solamente a la performance, pero en relación también al bienestar de los animales, a la calidad de los productos y ya es un producto que está consolidado en el mercado. O sea, desde un trabajo extenso que hemos hecho desde 2012 se ha conseguido cambiar un concepto muy importante junto a los nutrólogos, a los veterinarios, que desde aquella época no conocían nada de este tipo de aditivos para la producción animal. Y actualmente el Nutri-P es considerado una de las alternativas importantes cuando se tiene algún desafío en el campo relacionado con algunas bacterias importantes como la clostridiosis y otras bacterias gran positivas, porque permite una mejora muy buena en la calidad intestinal y así tenemos excretas mejores, desarrollo mejor y las aves más confortables. Un honor para nosotros presentar a la audiencia y quedan invitados para la próxima jornada vícola que se va a desarrollar el 22 de marzo en forma virtual para que puedan exponer esta temática tan importante y que le ofrecemos a la audiencia de Latinoamérica la oportunidad de conocerlos. Muchas gracias por la oportunidad y seguramente vamos a participar del evento.